Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no feo y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Te dicen que es difícil encontrarse A un amor honesto y entregarse Yo te harí mi corazón y lo rompiste en mil pedazos Es por ti que yo lo vuelvo a enamorar Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Y no pierdo más mi tiempo, ya no pierdo más mi tiempo